Para los emprendedores, más que nada, si bien cuando nosotros armamos alguna actividad, el CREAR está disponible para todo aquel interesado, no deja de estar direccionada principalmente a los que son, más que nada, emprendedores. Lamentablemente, con esto que nos está pasando, nos obligó a cambiar las formas de manejarnos, así que a través del CREAR se armó un canal de YouTube para que todos aquellos emprendedores que les interese se suscriban y ahí hay un montón de tutoriales donde hay cursos, donde hay un montón de información para que cada uno de ellos vaya bajando a medida que les vaya interesando. Bueno, evidentemente, si bien todo apuntaba que en un futuro no muy lejano iba a manejarse el 80 al 90% de las cosas por las redes, porque ya nosotros despacito íbamos en esa dirección, porque habíamos ya dado cursos de marketing online para que los emprendedores pudieran usar las redes despacio, ¿no es cierto?, como para que con el correr de los meses y los años pudieran abarcar una clientela más grande que no se limitara solamente a Río Colorado, sino a todo el país. De hecho, hay algunos emprendedores que luego de esa capacitación han incursionado en las redes y, bueno, les estaba yendo bastante bien, porque habían ampliado el margen de presentación de sus productos a todo el país. Bueno, esto hace que se agilice esto y nos obliga, al no poder juntar, no poder hacer ninguna charla, ninguna capacitación, por los motivos que ya sabemos, es que el crear toma la decisión de crear un canal de YouTube para brindar a los emprendedores todo tipo de información y cursos y capacitaciones. ¿Ya ha habido algún tipo de consulta por parte de los emprendedores? Hay consultas, hay consultas, estamos haciendo un listado de cuáles son los principales temas, como para abordar eso, por ejemplo, hay algo, un tema que nos están preguntando mucho que está relacionado con el tema en positivo. Bueno, la idea es empezar a tomar, no sé cuándo lo vamos a empezar a hacer, tenemos que ponernos de acuerdo todas las agencias, empezar a tomar cuáles son las preguntas principales y después un contador del crear va a contestar todas esas preguntas y se va a publicar en el canal para que cada uno de los emprendedores pueda visualizar ahí su inquietud. Horacio, además de esto, se prorrogó el vencimiento que tiene que ver con los créditos. Sí, los créditos se prorrogaron 30 días, lo único que estamos pidiendo es que aquellos que tengan la posibilidad de pagar la cuota que lo hagan, porque es importante para el crear para seguir brindando el financiamiento y aparte para poder ir aguantando aquellos que están complicados. Así que, ya que me preguntás, vuelvo a repetir, todo aquel que esté en condiciones de pagar la cuota que por favor la pague porque hace que el sistema no colapse tan rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!